Niños y niñas, guerreros y guerreras del dragón, hoy venimos a comentar Kung Fu Panda 4. Bueno, tenemos unas cuantas reviews pendientes que yo había pensado que las podríamos grabar hacia atrás. O sea, hicimos ya la de Godzilla vs Kong, bueno, Godzilla y Kong, Godzilla and Kong, como le queráis llamar, pero prácticamente la vamos a repetir porque el antiloro pues salió bastante mal. Y la idea es hacer esta, luego la de Godzilla y Kong, luego tendríamos por ver la de... ¿Fue Madame Web la siguiente? Sí, 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 como la piscina, ¿no? Y luego la piscina. Creo que tenemos cuatro, ¿se nos ha olvidado alguna? Creo que no. Creo que no, creo que no. Bueno, en fin, hoy vamos a comentar Kung Fu Panda 4. Como veis estamos aquí grabando desde un nuevo dispositivo, volvemos otra vez al formato 16.9, al Full HD, este no tiene 4K. Pero bueno, como siempre, empiezo a documentar la película. Está muy bien, ¿eh? Vale, vale. Está muy... Vale, está muy bien, ¿eh? Es muy buena. Es muy buena y es muy digna de ser de la sala de Kung Fu Panda. Es decir, mucho. La sala de Kung Fu Panda, justo por detrás de la sala de Kong de la Turagón, yo la considero la mejor saga de animación. Yo la respondía más o menos al mismo nivel de esta sala de Kong de la Turagón. Bueno, a ver, sí, pero es que hay muchas partes de Kung Fu Panda, muchas cosas como el humor. El humor, por ejemplo, me parece bastante mejor el de Kung Fu Panda. Claro, pero como en el otro lugar es más seria. No tengo tanto humor. Bueno, más seria. Es más seria, no tiene tanto humor. A ver, sí, bueno, vale. Sí, sí. Entonces, vale, la considero totalmente bien de esta sala. Hay muchísima gente, muchísima gente diciendo que es mala, que es la peor. Sí, pero a ver, es que aunque sea que es la mejor película del mundo, literalmente siempre van a estar los típicos críticos que digan es que esta película es una basura, es que esto no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es cualquier película que te imagines. Totalmente, eh. Ya no es que sea solo del género de animación o de superhéroes, que donde más se criticas ahí. Son más criticados, eh. Sí. Pero es que cualquier película del mundo. O sea, creo que la única que mínimamente conseguí crítico de tanto fue Oppenheimer y Barney. Sí, sí. Esas dos. Porque Barney aún también, eh. Barney también. Sí, bueno, pero vamos, que el 99% de las películas son ultra-mega criticadas. Y os digo algo, si queréis ver una película, no le hagáis caso a los críticos. Id a verla y punto. Y ya está. Claro. Porque a lo mejor salís con una opinión completamente distinta. Vale, antes de comentar, ya que hemos hecho esto, antes de comentar la película, vamos a comentar brevemente este suceso que está ocurriendo ahora. Que parece que la moda es criticar negativamente todo lo que ocurre, eh. Sobre todo desde ciertos géneros como superhéroes y ciertas compañías. Lo más criticado parece que es animación y los superhéroes. Particularmente Disney y Marvel. Sí. Vale, entonces, cada uno puede tener su opinión y es totalmente válido. Pero cuando hay tantísima gente criticando tan negativamente algo y resulta evidente muchas veces que la mayoría de los que lo critican negativamente no lo han visto. Solo lo dicen por seguir la moda. Por el instinto de grupos. Ahí tenemos un problema social, sociocultural, podríamos decir, porque es parte de la cultura, es hacer cine. Ahí tenemos un problema. Y todo esto parte de internet y todo esto parte de la cultura del meme también. A ver, si bien es cierto que a día de hoy, y esto yo creo que lo he mencionado muchas veces ya, falta mucha originalidad en los cines en comparación a épocas pasadas. Tampoco es como para ir al cine y decir que todas las películas son una mierda, ¿sabes? Porque si bien es cierto que, por ejemplo, las películas de superhéroes son prácticamente, y esto también lo he dicho mucho, un repetirse una tras otra, tras otra, tras otra. Vale, que cambies a los protagonistas, la trama y demás, pero la base en sí de todas es la misma, ¿no? Pasar mismo con la mayoría de películas de animación, de terror, etc. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que lo que vemos a día de hoy en los cines ya está todo muy machacado. La originalidad de hoy ya no aparece casi por ningún lado. Aún así hay películas que llegan a ser... Hombre, sí que las hay muy originales, pero hay otras que sin ser tan originales logran ser muy buenas películas. ¿Vale? Es el caso, por ejemplo, de Godzilla y Kong, la última, que ya la comentaremos cuando toque la review. Y es el caso también de esta, que al fin y al cabo, la trama es lo mismo que las otras tres, que todas las películas de Kung Fu Panda siguen un mismo orden. A ver, yo no quiero generalizarlo demasiado. Es que, a ver, todas las películas así tienen todo su mismo orden. Tienes unos protagonistas... Pero eso se puede sumir hasta la estructura simple de una narración. Incluso el viejo del hombre. Claro, claro, vale, vale. Sí, sí, sí. Es que ahí está la cosa. Tienes unos protagonistas, un villano, pasa una trama, el villano derrota al protagonista y el protagonista luego derrota al villano. Eso es prácticamente lo que pasa en todas las historias. Ya sale superhéroes, animación, etc. Pero es que la narrativa en sí necesita unas pautas, que son básicamente esas. Hay un nudo, un conflicto y un desenlace. A ver, también tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que ya cada vez se puede hacer menos en historias originales, porque ya qué vas a sacar. O sea, yo escuché, por ejemplo, una vez que hubo... Creo que fue un filósofo, no me acuerdo quién fue. Que dijo que... No sé si fue Sócrates, pero creo que no. Que dijo que todas las historias por contar ya están contadas. ¿Sabes? Es decir, porque todas siguen unos mismos patrones. Entonces, pasa lo mismo con el cine. No podemos esperar hiper-mega-originalidad o que una película misma convenza a todos los públicos, porque además cada vez los públicos son más diversos. ¿Sabes? O sea, cada vez hay tipos de gente más diversa, con más diversidad de gustos, etcétera, etcétera. O sea, si comparamos ahora, 2024, con hace 50 años, no habría nada que ver en cómo es la gente en cuanto a ese tipo de diversidad. Antes la gente, pues, era más, pienso yo, ¿eh? Más lineal, más de que, pues, iban al cine, lo disfrutaban, etcétera. Oye, pues, ya está. Ahora la gente no. Ahora la gente es más de... Bueno, pues, como tenemos 20 grupos que piensan cada grupo de una forma, pues, los 19 le critican a esa película y el único que le gusta, pues, ahí se queda, ¿no? Te hacen bullying. Ahí está, ¿no? Es mi opinión. Y enlazado con eso, un sabio crítico de cine le dijo una vez... No sé, es un práctico imposible hacer algo nuevo. Hacer algo nuevo se parece más hacer un collage. A coger cosas de diferentes sitios y mezclarlos de forma lo más homedoso posible. Y así sale Spiderman No Way Home. ¿Y tal vez? Es un collage, ¿eh? Es un collage cinematográfico, ¿eh? No se puede decir que no. Por la primera vez que se hizo algo con un crossover de esa magnitud. No sé. Pero, bueno, vale, Kung Fu Panda 4. Vale, Kung Fu Panda 4. Vamos a ver, vale. La trama nos sitúa con que Poe, vale, en la tercera, quedaba siendo el maestro del Palacio de Jade. Aunque... Vale, sí, en la tercera quedaba siendo el maestro del Palacio de Jade y ahora se plantea la trama de que tiene que dejar de ser el Guerrero del Dragón porque Google le sucedió, le otorgó su báculo y su posición como guía espiritual del líder espiritual del Valle de la Paz. Eso tiene coherencia, tiene sentido. Porque es como antes terminaba y eso que Shifuri dice aquí el Valle de la Paz no tiene líder espiritual y el maestro Google dirigió a ti. Eso tiene sentido y le da peso a esa necesidad de dejar de ser el Guerrero del Dragón. No es un capricho de nadie, es símone de nadie, es una necesidad. Pero argumentalmente y para el personaje realmente es una necesidad. No puede ser más, no puede ser las dos cosas. A ver, a ver. Yo tengo que decir algo, primero que nada. Como continuación, esta idea está muy bien. Porque me temía que esta película fuese otra vez un reciclado de las anteriores. Es decir, que no aporta así nada nuevo. Mientras que con este nuevo tema, pues oye, hay al menos ya rascas una continuidad que es mínimamente aceptable. Eso sí, ¿no? Eso sí, le da más dinamismo a la historia y continúa con la narrativa moral filosófica de cambiar, del cambio, de avanzarse en lo que quieres. Ahí la cosa. Yo, personalmente, veo Masapo como el Guerrero del Dragón que como un guía espiritual. Totalmente. Como se llama. Esa posición la tendría que ocupar Shifu. Totalmente. Y la sabemos todos. Totalmente. Y lo sabe hasta él. Se va indignado. Dice, a mí no me pasa nada. Por dentro está llorando el cabrón. Esa posición la tendría que ocupar él. O sea, ya que Owey... Pero Owey no lo dijo, ¿vale? Claro, pero ahí está la cosa. Ya que Poe tiene ahora el báculo ese, yo creo que él podría decir, además siendo el Guerrero del Dragón, de decirle, mira, tú eres mi maestro, tú tienes más experiencia que yo, tienes más relación con lo que fue Owey, quédate tú esta posición. O sea, creo que tendría más sentido, ¿no? Igual que lo del Guerrero del Dragón. Guerrero del Dragón. Guerrero del Dragón. Que, por cierto, no sé si te has fijado que una escena vuelve a salir del rollo. Sí, claro, 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 claro. Claro, claro. Y después un detalle que no tengan ahí en la galería de los héroes, ese es un detalle. Sí. Bueno, todos hubiésemos querido que el nuevo Guerrero del Dragón hubiese sido Tailun. Debería. Debería haber sido él. Y habría se amenazado perfecto con el arco de redención que ha tenido esta película. O Tigresa también. Tailun ha vuelto y ha vuelto con un nuevo objetivo. Esto no es un fanservice. Había gente diciendo que es un fanservice barato de Cielo Nuevo y Home. Le veo un sentido a que vuelva Tailun y que vuelva a los villanos. Sobre todo Tailun, que es el que actúa, es el que habla. Tailun tiene un motivo de lo ver y tiene un motivo de tener un cierto arco de redención. No es lo más completo, no es la redención más completa y más elaborada que podría haber tenido. En otras circunstancias se lo tocó en otro guión. Pero tiene una buena redención y es una redención convincente con el personaje. Tal como lo que, derivando de lo que se veía en la primera. Aquí lo acepta y lo respeta como Guerrero del Dragón a Po. Aquí Po se ha ganado su aceptación como Guerrero del Dragón, su respeto. Liberándolo a él y a los demás de la camaleona. Derrotando a la camaleona, que es algo que los demás no hubieran podido hacer. Entonces, eso tiene sentido, le veo el sentido. Pero podría haber llevado esa redención más allá, ayudando a Po a luchar contra la camaleona y convirtiéndose en el Guerrero del Dragón. Si no, esta película, creo que quieren hacer seis. ¿Seis? ¿Se puede haber más? Sí, parece ser. Entonces, llevando la idea de hacer seis, partiendo de la idea de que quieren hacer seis, yo le hubiese dado el puesto de Guerrero del Dragón a Tailón con una redención más larga a lo largo de las películas, demostrando que realmente ha cambiado y realmente ahora les ayuda. Porque esta gente también... Si van a hacer dos más, hay que dar vueltas. Yo no creo que vuelva. Yo no creo que deba volver ni Tailón ni los demás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo que no es un fansite? Y ya está. Porque tiene un sentido que vuelvan. Porque aunque vuelva Tailón, aunque vuelva Kai, y aunque vuelva Lord Shen, gracias DreamWorks. Aunque vuelvan, por eso... Vale, aunque vuelvan y no tengan ninguna en línea de diálogo, y sé exactamente por qué. ¿Por qué? Porque... Vamos a ver, DreamWorks lleva unos años de capa caída. Sí. Ahora se está recuperando con el gato con botas, con un cubano a cuadro, pero lleva unos años de capa caída con bastantes fracos de taquilla y bastantes películas que no han terminado de convencer a nadie que no sean niños de cuatro años. El bebé jefazo, trolls, capitán calzoncillos, y no es cual más. Entonces, ahora se está empezando a recuperar, pero hasta ahora mismo estaba de capa caída. Y en esta película me han rebajado mucho el presupuesto. El presupuesto de las otras rondaba los 150. Vamos, en eso me quedo, he tenido pasta para pagar las actores. Eso, en eso. El presupuesto... Hasta que no tengo ahí. El presupuesto no explica el rollo lo que quiero porque tengo el rollo de pregamino del dragón. Vale. El presupuesto de las otras es de unos 150 millones y el de estas es de 85 millones, creo. Lo han bajado a la mitad. Hostia. Entonces, en la animación no se nota, ¿eh? La animación está, incluso, claro, más moderna, no necesariamente más elaborada, ¿eh? Que las otras tenían muy buena animación, sobre todo de la segunda y la tercera. Pero, pero sí, pero no necesariamente más elaborada, pero la animación no lo nota, pero el reparto sí. ¿Vale? Porque, por ejemplo, ¿por qué no sale el Cicofurioso por lo mismo? Porque solamente sale al final y no dice ni una palabra por lo mismo. Porque son a Jiria Jolie, Jackie Chan y no sé quién más. Son actores que cobran millonadas y hubiese subido demasiado el presupuesto con el estudio de Capacaira. Entonces, y nos miramos lo mismo. Los Xen es Gary Othman, de The Wolf. Pues sí, quién es el mismo. Gordon, en el Cabello Oscuro. ¿Ah, sí? Sí. Pero es un actor también destacado que cobra bastante. Entonces, no tenían presupuesto para pagar los actores. Además, tengo entendido que fue una edición de última hora. Que menos más que lo hicieron gracias DreamWorks. Bueno, bueno. A ver. Sobre eso. A ver. Tengo entendido que al final los personajes se redimen o algo así. Los villanos. Raylum seguro. Los demás también. Los demás no necesariamente una redención. Respetan a Porr. Lo respetan y le agradecen haberlos liberado. Habría que fijarse, pero estoy bastante convencido que si él no se inclina. Y si eso es así, eso es un puntazo. Que se niegue a inclinarse. Porque con toda la historia que tuvo con Poe. A Kaye. A Kaye lo veo respetando a Poe. Al final. A Kaye. Un poco más difícil. Pero podría ser también. Porque nunca tuvo nada directamente contra Poe. Era contra Uwe. Kaye. Kaye era el de la última. Nunca tuvo nada directamente contra Poe. Era contra Uwe. Entonces. Era un poco más difícil. Pero no veo un verosión que lo respete. Pero Shen no. Shen no veo forma de que lo respete y que le perdone. Digamos. Y menos tan rápido. Cuando en la 2 ya le había dado una oportunidad directa de redención. Y no la cogió. No sé. Había que observar bien esa escena. De todas formas. Ya que has mencionado a Uwe. ¿Por qué la Camaleona no invoca a Uwe para absorber sus poderes? Pues es demasiado poderoso. Es lo que estaba pensando yo. Porque como. Primero que no sé si hubiese podido. Porque Uwe es Uwe. Y es el pro de esta serie de películas. La Camaleona también. Es que. Es que. La Camaleona. Como ganarle. Se gana a todos. Porque le hace magia. Usa hechicería. Eso no es una comparación justa. A Kaye. 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 Secuáceres. Uno de esos secuáceres que dicen que son dragones de cómodo. La madre que parió. Eso no son dragones de cómodo. Eso son o iguanas. O ya puestos esta de Nasea. Y drosauros. Hombre ya. Pero a ver. Es más una parida eso que otra cosa. No sé. Si lo hice en sentido. Fiburado. No sé. Yo creo que eso es más una. No. Si lo hice de broma. Entonces sí. Claro. Si yo creo que lo hice más de broma que otra cosa. Entonces no sé qué fecha he pretendido hacer. Vale. A ver. Yo creo que si hubiese invocado a Uwe. Podría haber pasado dos cosas. O una. O que realmente hubiese absorbido su poder. Y se hubiese vuelto la camaleora ultra super pro de la leche full hd. Y hubiese sido literalmente invencible. O que lo que yo creo más probable es que Uwe lo hubiese usado de fregona. Y hubiese dado un collejón. Y hubiese dado para tu casa. ¿Sabes? Yo creo que eso es más probable. Pero bueno. Ahora vamos a ver. La saga de Kung Fu Panda es lo que más vale. Que ahora que estamos hablando de la camina va a estar bien. Pequeña para ser artista marcial pero mantis que. Pobrecilla. Y eso. Veo mucha gente quejándose de eso. Podría ser. Podría ser. Podríamos entender que eso fue antes de la creación de estos cinco furiosos. O podríamos entender que en los salones de entrenamiento a los que ya fue no aceptaban animales. O sea, si no aceptaban a nadie pequeño. Es verdad que si no hay un tanto de incoherencia. Pero también le da un sentido. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuándo en el templo salga de echan insecticida? Mantis espera afuera. Esa idiota. La saga de Kung Fu Panda siempre se ha destacado por tener de los mejores villanos de las películas de animación. Como saga, yo creo que es la condición de la que tiene mejores villanos. Ya está. Entonces. Cuando a Vibora se pone a hablar mucho le dicen no te enrolles. Y cuando Mona habla demasiado le dicen no te vayas por las ramas. Muy bien. Y cuando le pasa a su agruya le dicen que estás en las nubes. Muy bien. Muy bien. Vale. Vale. Ya está. Vale. Ya está. Vale. Vale. Y cuando hago el vídeo no te dicen es un tortuga. Cuando llegue a tarde. Vale. Vale. Ya está. Ya está. Hasta aquí. Vale. 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 La saga de Kung Fu Panda se ha caracterizado siempre por tener de los mejores, de los mejores villanos en todas las películas de animación. Sobre todo. Entonces. Yo de la segunda tengo que decir que no me acuerdo de nada. O sea la tengo borrada de mi memoria. No me acuerdo de absolutamente nada. Debería ponerla de verdad ponerla de verdad. Sobre todo Seren Dailun en menor medida Kai y ahora en menor medida La Camalderón. La Camalderón es una buena villana. Veo gente quejándose de su motivación, de que es demasiado con lo de Mantis. Eso sí que tiene un poco de incoherencia si no le buscamos una explicación como la que acabo de decir. Pero sí que le podemos encontrar un sentido porque le hace un paralelismo negativo con Po. Es lo que explica. Los dos empezaron soñando con ser maestros de Kung Fu y a los dos nos rechazaron por su físico. Pero Po perseveró, siguió desforzándose, entrenando, hasta convertirse en el guerrero en el dragón y que los demás lo aceptasen. Vale. Y ya no. Ya renunció, acumuló odio, acumuló resentimiento y se dedicó a la hechicería y ahora busca vengarse robando el chip de las habilidades de los mejores maestros de Kung Fu. Puede tener un sentido, puede tener una coherencia eso. Sí. Vale. Ahora que has mencionado también a tú, los padres, o sea, la que es como un ganso, ¿qué es eso? Sí, es un ganso. Vale. A ver, ¿es un macho o es una hembra? Yo amigo me decía macho. ¿Es un macho? Claro. O sea, solo su padre y su padre. Si dices, yo soy su padre. O sea, su padre biológico y su padre adoptivo. Claro. ¿Y la madre? La madre murió, la mató a Xen. ¿Ah, sí? Me ha hecho spoiler en la segunda. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero además, no te he hecho spoiler en la segunda porque además se ve en la tercera, hay un flashback. Vale. Vale. Hay una escena que cuando la estaba viendo, digo, capaz que suelta este comentario, Tai Lung, ¿vale? La escena en la que la camaleona roba sus poderes y, bueno, cuando ya está luchando contra Po. Digo, verás que hay una escena en la que sale Tai Lung que está indeciso entre cuál de los dos tiene que ganar, ¿sabes? En blanca, cuál de los dos a apoyar. Esa escena es una referencia completamente a Dragon Ball. Porque hay una escena exactamente igual en Dragon Ball Super, que además es un reino del anime, pero hay una escena que es completamente igual. Hay un personaje que roba los poderes de Vegeta y está el hijo de Vegeta contra el que ha robado sus poderes peleándose y Vegeta literalmente está igual que no sabe quién de los dos a apoyar, porque es así muy orgulloso y sueltan literalmente los mismos comentarios. Esa escena es referencia a Dragon Ball y lo sabéis todos. Si habéis visto el anime, lo sabéis. Vale. Vale, entonces la cámara de la cámara es muy navillana, es muy buena villana. No está a la altura de Tai Lung ni de ser. Y seguramente tampoco decae, está un poco por debajo, pero está a la altura, está a la altura de ser una villana de Kung Fu Panda. Vale, ahora que necesitas comentar, Lu. Yo esperaba que Shifu y Tai Lung se la encontrasen. Sí, sí, eso es lo que me encanta también de los películas de Kung Fu Panda. Todas las películas de Kung Fu Panda, las cuatro, el villano siempre tiene una conexión directa, personal y emocional con el héroe, con uno de los diferentes héroes. En la primera, Tai Lung casi que lo esperable sería que fuese con Pogo, los protagonistas de la primera, pero no, fue con Shifu, que es un padre adoptivo y el que lo entrenó y se sintió treciéndolo por él. Luego en la segunda es Xer, con Pogo. En la tercera es Kai con Uwe, y aquí es la cabaleona con Xer. Vale, eso me encanta que hayan mantenido eso, sobre todo si piensan hacer ahora, hacer un personaje más importante. Vale, vale. Vale, ¿qué nos parece Xer? Xer, vamos a comentar Xer. Vale, empieza tú. Vale. Es un buen personaje, muy buen personaje. Sí. El personaje que cae bien, está bien... Lo que a mí no me cuadra es de dónde aprendió su Kung Fu. Eso es lo que salía pensando, porque la cabalada... No, no lo he enseñado, desde luego. No, no lo sabe, directamente. A lo mejor le enseño el pangolín, que estaba con él antes, y parece que también sabe algo. O sea, parece que sabe algo, sí. O aprendió más o menos sola por el otro lado, conociendo más gente, no sé. Viendo tutoriales en tutoriales. Los tres críos conejos ahí, ¡viva la violencia! Sí, eso es la leche. Me acuerdo un montón a otra película. ¿Cuál? No lo sé, a otra película. Eso de los niños... Sí, sí, sí. Eso de los niños supremamente violentos, eso me recuerda un montón a otra película. Sí, algo se me viene a la cabeza, pero no sé exactamente qué es. Me parece que este personaje aprende el Kung Fu muy rápido, al menos por lo que se ve al final, cuando ya está con los cinco. Sí, ya la sabía, Goku. Pero tanto como para ya ponerse a entrenar en el templo... Me está entrenando, no aprenden... Cuando está luchando ahí con tigresa tal, le está entrenando, si el tío se ha quedado con la gata. Claro, tío, pero tanto como para pasarles diferentes pruebas, que me acuerdo que a Po le costaban un puñado... Y a esta también. Tanto no, va mucho más ligera, se ha quemado la cola, se ha enganchado por lo que... Sí, pero no, es que, ¿te acuerdas de lo que hacía? Porque el tío, un superman que se iba dando con todo. Pero esta ya sabe Kung Fu, aunque sea, aunque esta ya sabe Kung Fu, Po no sabía nada. Y esta ya sabe Kung Fu, incluso cuando se enfrenta a Po en dos ocasiones, al principio y al final, vale que ninguno de los dos momentos iban a muerte, pero esta parte ya está bastante parejo, se sabe bastante Kung Fu, por lo que se ve, parejo. Yo creo que es que Pongo quiere hacer... También, sobre todo eso, pero aún así, aún así, están más o menos parejos, más o menos. Si no, lo hubiese capturado enseguida en la galería de los héroes, es que le cuesta un tanto. A ver, pero es que, porque también puede estorpear. Eso también. Por eso le costaba. Yo creo que si hubieseis cambiado a Po por tigresa, aunque tigresa no es tan tan fuerte como Po, lo hubiese logrado mucho más rápido. Es más fuerte, yo creo que es más, ¿eh? Que tumbó una reja de metal que antes cae en la segunda, ¿eh? ¿Tigresa? Pero en tigresa no podía vencer al rayón, un dosi. Po tampoco lo vence como... A ver, Po tampoco lo vence como... Cuando está luchando, lo canta y creo que le quita el rollo del... De arriba, para arriba. Eso es ya al final, cuando va a ser... Eso tiene un sentido. Eso es la primera que tiene un sentido. Porque todo gira en torno a lo que dice el padre de Gancho. ¿Te acuerdas la primera? No, vale. El rollo del pergamino está en blanco y le dice... Mi ingrediente secreto de la sopa es ninguno. Porque para que algo sea especial, basta con creer que es especial. Eso es lo que gira en torno a todo ese mensaje de la primera. Que para que algo sea especial, basta con creer que sea especial. Una sopa, el pergamino, uno mismo. Y eso también se aplica a Tailoon. Porque el objetivo de su vida, el objetivo de ese momento, era conseguir el pergamino del dragón. Se da cuenta que no hay nada. Y entonces, pierde el objetivo y se descentra, digamos. Y entonces, cuando Pogo vence. Eso también lo he mencionado, si fue en la 3. A la batalla del puño le precede a la batalla de la mente. Yo siempre he entendido que por eso gana Pogo al final. Porque cuando está luchando llenamente con Tailoon, Tailoon lo tiene clavado en el suelo. Y le quiere perder a la mira. O sea, bueno. Bueno, bueno, bueno. Hay otra cosa que yo dudo, y es que cuando ya empiezan a salir tantos villanos del portal, ¿muchos son de los que salen en la serie de animación? El elefante creo que sí, ¿eh? Bueno, puede ser que es otro en el personaje, pero... Porque la serie de animación, al igual que la de... La de Cómo entregar a tu dragón, que va junto con las películas, la serie de animación me iría también junto con las películas, también. La serie aquí en Kung Fu Panda no lo tengo tan claro. Creo que no es canon. O no es tan canon. Porque además creo que hay dos series de Kung Fu Panda, ¿eh? No lo sé. Yo me acuerdo de una que dichaban, no sé si era el... Sí, sí, esa, esa, la de La leyenda de Po, esa y una más nueva que estaban haciendo hace unos años, no sé. Pero creo que las series no son canon del todo, porque hay bastantes cosas que no coinciden con las películas, sobre todo con el pasado de las películas. Pero sí que personajes que han salido de ahí. Además menciona, el padre Panda menciona que Po se ha enfrentado a demonios, semidioses, y eso no ocurrió nunca en las películas. A no ser que se haga Kai, que no era exactamente ni un demonio ni un jovenidios. Sí, sí, eso también me ha rayado bastante. Sí, a lo mejor lo hice por la serie, porque la serie sí que se enfrentaba a demonios y demás, ¿eh? La serie sí que salen demonios. Puede ser. Pero en fin, llevamos prácticamente 25 minutos. No sé, ¿hay algo más que comentar? Vale. Veo gente muy inconforme con el personaje de Zeno. Aún no has dicho qué te parecía. La verdad es que el personaje, a ver, al fin y al cabo, no deja de ser el clásico personaje que conoce el protagonista cuando se va a alguna aventura, ¿no? Pero bueno, está muy bien llevado, sinceramente. O sea, mucho mejor de lo que me esperaba, en el sentido de que está muy bien desarrollada. Su motivación en sí es buena, su trasfondo también. Y no sé, o sea, sí que pinta, la verdad, como nueva querida del dragón. Sí. A ver, pinta más Po. Pero, pero con el paso de las películas y haciendo más, como pretender, yo creo que ya hemos hablado. A ver, yo creo que Po no es, no se queda ahora al final como el líder. No, no, él sigue siendo perreter el dragón, está enredando para serlo, pero no lo es aún. Yo creo que pasará a ser en la próxima. O la última. O, bueno, puede ser también. O si siguen con esto de los randos, yo creo que se inventarán algo más, porque ya no lo sé. Han dicho que se ha traído a pasar todo el confú, así que... ¿Quién sabe? A lo mejor la viva con que es el líder espiritual del reino este donde estén todos los muertos. Esa es otra. Me había preguntado en el cine si Taillung estaba muerto. Taillung no está muerto. Taillung le hace la llave del bus y de dedo y lo envía al reino de los espíritus. Pero lo envía, es algo así como Piratas del Caribe, cuando envían a Jack Sparrow en cuerpo y alma al reino de Dave Jones. No es que no han enviado allí su espíritu, lo han enviado en cuerpo y alma. La llave del bus y de dedo lo que hace es que te envía al reino de los espíritus pero no estás muerto. Estás preso allí. Allí están los muertos y tú estás con los muertos pero tú no estás muerto, tú estás atrapado allí. Y fue también lo que pasó con Kai en la 3. Que un güey luchó con él, lo derrotó, se entiende que con la llave del bus y de dedo también, y lo envió al reino de los espíritus. Y es lo que hace el mismo Po, se hace el mismo la llave para enviar más a caer al reino de los espíritus. No recuerdo nada de la 3, ¿verdad? De la 3 me acuerdo de algunas cosas de la posición final. Cuando luchan a Güey y Kai, no los dos ganan, porque eso me ha podido. Cada gana Kai, pero básicamente porque Güey se deja porque sabe que su destino no hace tenerlo, que es el de Po. Vale, vale. Pero, ¿o Güey sigue vivo? A ver, eso es un poco más... Güey se desvaneció. Pero no se entiende muy bien... Se convirtió en fantasmita. Sí, básicamente. Entonces, no se entiende muy bien si eso es que murió como tal. Se entiende que sí, porque dice, mi hora ha llegado. Yo lo que siempre he entendido es que no murió como tal. Dice, mi hora ha llegado porque su vida llega al final y decide irse al reino de los espíritus. O sea, se hace eso. Se convierte en fantasma de fuerza, básicamente. Porque no es que muera, no es que muera en su camita. Entonces... A ver, cuando se convierte en flores, las tenga esa... A ver, sería el primer personaje que tiene la habilidad de viajar entre un mundo y otro. Es que es un güey. Él mismo, su propio báculo es el que abre el reino de los espíritus. Entonces, incluso dice que tiene otro. Sí. Bueno, el reino de los espíritus. Digo, él también, en realidad, en realidad, podría volver al reino de los vivos. Se lo dice por la 3. Se puede volver y él, no lo sé, nunca lo ha intentado. Porque podría volver al reino de los espíritus, sobre todo con su báculo, pero no lo hace porque su tiempo ya pasó, dice, mi tiempo ha llegado y ya está bien ahí. En fin, vamos a ir dando valoraciones que ya llevamos prácticamente media hora y tenemos que aprender ya a no hacer las revistas largas. En fin, gente, empieza tú con la valoración. Te voy a dar un 8, un 8 o un 8 y medio. Y unas 4 estrellas. Sí. Pues esta va a ser la primera vez en la historia después de mucho tiempo que vamos a coincidir en la valoración. El top, el top está donde la salga está el siguiente. La segunda, la primera, muy ligeramente por debajo. Yo pondría la primera por encima. La segunda, esa segunda, estamos hablando de Xen. Tendría que volver a verla. La segunda, la primera muy ligeramente por debajo, la tercera más por debajo pero tampoco es mala ni mucho menos y esta entre la tercera y la primera. Vale, la penúltima en que llega, ¿no? Sí. A los 5 furiosos, los 5 furiosos, eso, no salen pero dentro del local me gusta que no salgan porque ya tuvieron su participación en las tres anteriores y si ahora quieren cambiar de protagonista, sucesivo, no es que poder dejar de ser protagonista pero si quieren cambiar de centro de la historia que ya no se apoya o sea la zorra, eso no va a pasar. No, así exactamente no pero quieren cambiar pero hombre, el dragón cambia. A no ser que sea el dragón pero yo creo que ya será más como la coprotagonista. eso sí, eso está claro. El protagonista sería siendo todo. Pero, pero tiene que girar un poco en torno a las dos que vengan y que girar un poco en torno al entrenamiento de la zorra para ser la guerrera del dragón. O puede ser que a partir de la quinta ya se dé por hecho como que Poe ya está en esa posición de líder espiritual y ella es la guerrera del dragón y ya pasen con otro tema. Puede ser, puede que no, quién sabe. Lo que vengo a decir es que los cinco curiosos ya son los compañeros de Poe y los alumnos del Cifo y ya tuvieron toda su historia. A ver, no es que vayan a dejar de salir. Donde más protagonismo tuvieron es en la primera pero es que en las siguientes se olvidan ya bastante sobre todo en las dos últimas. Tengo mucha gente quejándose de eso y no lo veo. Los veo como un protagonismo equilibrado en todas. En la primera más, desde luego, porque es que en la primera... Es que ahora ya están como los que fueron un día compañeros cuando realmente tanto en la primera película en la segunda, porque no sé por qué no me acuerdo. Pero tanto en la primera película como en la serie de animación eran literalmente protagonistas. Claro, claro. Pero es que tiene un sentido porque los cinco curiosos y Sifu sobre todo tenían mucho más protagonismo en la primera y han ido perdiendo protagonismo con las películas. Pero tiene sentido porque Sifu es su maestro y cuanto más películas pasan menos tiene que enseñarle, digamos. No es lo mismo que en la primera. Y los cinco curiosos eso, ya tuvieron su historia a lo largo de estas películas y no es que tengan que dejar de salir ni mucho menos, pero veo bien que hayan hecho una película con una compañera diferente o para por y una historia diferente porque son al final de ser un poco repetitivos después de tres películas y después de la serie. Y lo importante es que salen. Salen al final en una escena perfecta en una escena post-créditos ahí durante los créditos esa escena es perfecta. Pues nada, gente. Nos vamos a ir dejando por aquí. Lo he dicho. Un ocho y cuatro estrellas y habrá gente que no sé si encima estoy diciendo ¿Cómo podéis valorar así a esa basura de película no sé qué, no sé cuántos? ¡Ech! Calma, relax. Tómate un gatila, tómate dos, tómate tres, fúmate un porro y se te pasa. Calma, amigo. O sea, como he dicho al principio, ir a ver una película independientemente de lo que digan los críticos, de lo que digan los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tienes que ver una película, hacerla y punto. Porque además al cine le hace falta que vaya gente a ver películas porque cada vez está más tirando para abajo sobre todo desde la pandemia. ¿No? En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. Y lo dicho, eso incluye también que no sabéis caso a nosotros en cuanto a las valoraciones. O sea, si nosotros valoramos bien o mal una película, da igual. Si la queréis ver, ir a verla y punto. ¿Ok? Y hasta aquí el vídeo. Dejo que te despidas con alguna cita súper filosófica como haría un gran líder espiritual. Vale, vamos a ver. Pues podríamos decir que... Tu mente es como esta agua, amigo. Cuando está agitada es complicado ver en ella, pero si dejas que sepa 5 la respuesta parecería fanal. No me he entero ya, pero vale. Yo te voy a decir que los vídeos son vídeos porque no son fotos, porque se mueven y no son fotos. Vale. Vale. Au, chavales.